Doctora María Victoria Guerrero, jubilaciones, pensiones, moratoria previsional, cálculos de haberes, reajustes, beneficios denegados, Estudio Jurídico Guerrero, atiende de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 horas, Alem 944, teléfono 442-6960, Facebook, Estudio Jurídico Guerrero. Hola María Victoria. ¿Qué tal? Bueno, han llegado muchísimos mensajes. Sí, la verdad dije bien, pero no estoy bien. No, y las consultas que llegan, voy a resumir. Otra vez los jubilados pagando el pato, digamos, entre comillas, de las cosas que hacen mal nuestros gobernantes. A ver, según se había votado durante la gestión anterior, los jubilados se actualizaban, a ver, corregime si digo mal, cada 6 meses, con una tabla que en su momento causó también polémica. Te cuento cómo era. Primero era cada 6 meses, que fue con la anterior gestión, antes del antiguo presidente. Se actualizaban en marzo y en septiembre las jubilaciones. Después hubo una modificación que causó mucha conmoción, no sé si se acuerdan que fue tipo a fin de año también. Porque se creía que no iba a haber inflación. Claro. No, en realidad, con la otra modificación era que cada 3 meses se daba movilidad a la jubilación, en base a este índice RIPTE, que era el mismo de la otra ley de movilidad, digamos. Y hubo muchos planteos, inclusive fallos judiciales, porque se dejó de lado el último... O sea, ellos empezaron a aplicar la ley en forma retroactiva. Claro. Y entonces ahí había quedado un mes, digamos, colgado, que era el mes de diciembre, en donde no se les había dado ese aumento de acuerdo a la ley anterior. Conclusión, Victoria, ahora que les tocaba un nuevo reajuste... Es el mismo caso de ahora. Y que los iba a beneficiar muchísimo, ¿por qué? Por la inflación. Por la inflación que hubo, iban a tener un aumento considerable... Sí, justo ahora no lo van a tener. Se derogó. Sí. Quiere decir que no lo van a cobrar. En realidad lo que hacen es suspender la aplicación por 180 días. Y bueno, esto obviamente trae muchísimos perjuicios. Sí se habla de que a los que cobran la jubilación mínima le van a pagar 5.000 pesos, pero es un bono, o sea, no es lo mismo. Claro. Un bono... Un bono que le van a pagar ahora... Claro. En diciembre y en enero. Pero los de la mínima. Los de la mínima, sí. Y bueno, ya me empezaron a consultar también porque, claro, hay gente que tiene, por ejemplo, una pensión, una jubilación mínima, ellos no lo cobran. Porque cobran más que el monto mínimo, por ejemplo. Entonces, bueno, es una situación muy compleja realmente en los momentos que estamos pasando. Y que siempre se corte el hilo por el mismo lado, ¿no? Que no se pueda resolver el sistema previsional realmente. O sea, es un tema muy complejo, realmente muy complejo. Pero creo que necesitamos como sociedad un debate serio. Serio. O sea, ni que pensemos que podemos dar cualquier cosa, pero tampoco que cercenemos los derechos constitucionales de nuestros jubilados. No, no es posible. No, porque además es una caja que, bueno, quien ha aportado toda la vida se merece en los últimos años, que ahora se ha estirado mucho también, bueno, cobrar lo justo, lo que se merece, ¿verdad? Seguro, seguro. Quedan en el Tendal también los investigadores, los docentes, que son regímenes especiales que cobran un 82% móvil de acuerdo a las leyes estas de movilidad establecidas por el Estado. Ah, también quedan fuera. Claro, ellos tampoco van a tener movilidad. Por 180 días. 180 días. Ah, no sabía que también iban con jubilados, docentes, jubilados. Docentes, investigadores, docentes universitarios que tienen regímenes especiales y, bueno, también van a quedar sin movilidad por 180 días. O sea, todos estos que estamos nombrando quedan, bueno, fuera del aumento o comprendidos en este... Obviamente la ley adolece de muchos fallas, se van a plantear en la justicia, lamentablemente nuevamente vamos a tener que trabajar mucho los abogados. Lo digo lamentablemente porque la verdad me gustaría que de una vez se pudiera resolver este tema, como un país serio. Pero bueno. Realmente es una situación complicada la que se está viviendo. Estamos, es verdad, en una emergencia económica. Pero hay muchas cosas para recortar antes que los jubilados, me parece, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, algo impensado en un gobierno nuevo y que lamentablemente no es el único, ¿no? En cada gobierno que va sucediendo siempre es la jubilación, siempre son los pensionados. Una variable de ajuste. Exactamente. O también, bueno, como ANSES, la verdad que es una caja, digamos, que recauda mucho dinero. Porque no es solamente aportes y contribuciones, hay muchos impuestos que van a hacer. Siempre se va ahí, de hecho... Bueno, de hecho, ahora se derogó un artículo de la ley presentada que, bueno, el gobierno podía tener atribuciones especiales... Exacto. ...en lugares muy importantes, entre ellos la ANSES. Sí. Lo tuvieron que derogar. Vamos a ver qué es lo... Bueno, hay que esperar a ver estos días qué va pasando y, bueno, nos mantendremos en contacto. Vamos a dar un mensaje más esperanzador, Victoria, porque hay muchos jubilados que nos ven, se asustan, se ponen mal. Sí. Y, bueno, hay que tranquilizarse, hay que esperar. Seguro, seguro que, o sea, pueden, ya les aviso que toda esta ley tiene muchas falencias constitucionales y se van a poder hacer planteos judiciales. Porque acá la jubilación va a quedar atrasada después de esto. Otra vez volvemos a lo mismo. Y después ellos hablan de la industria del juicio. ¿Entendés? ¿Y quién lo genera? Acá dice, si tengo, que lo reiteramos, si tengo jubilación y pensión, ¿me corresponden los 5.000 pesos? Es lo que yo respondí. Me hizo... Tendría que verlo bien, porque la verdad que esto es muy nuevo y todavía no está ni en vigencia la ley tampoco, ¿no? No. No ha sido... Pero me acaban de hacer una consulta, una persona me dice que le dijeron en ANSES que no podía porque tenía jubilación y pensión. Bueno, habría que verlo, esperar estos días a ver qué pasa. Terrible, dice, yo cobro la mínima. Siempre somos los jubilados los que pagamos los desastres de los gobiernos porque todo sale de la caja de los trabajadores. Hola, dice, soy madre de 7 hijos. ¿Cobramos el bono? Y supuestamente tendría que cobrarlo, sí, porque ellos cobran una pensión. Es una pensión graciable. Supongo que cobra la pensión de madre de 7 hijos. Pero al ser una pensión mínima tiene que cobrarlo, sí. De todas maneras, bueno, hay que esperar que se vote, pero yo creo que esto de los 180 días... Sí, esto yo creo que sí, que va a salir y bueno, igualmente tenemos que ir viendo estos días a ver cómo va decantando todo esto. Bueno, decirles que no se desesperen, que pasen bien las fiestas, por ahí es doloroso, ¿no? Porque a un abuelo que no le alcanza, bueno, esperar, esperar qué es lo que va a suceder. Sí, ir bien, sí, esperar a ir viendo cómo se va decantando todo. Victoria, nada, agradecerte que hayas venido. No, no, no. Venía con mal, con pocas ganas, porque bueno, tu fuerte es el trabajo, sobre todo con los jubilados. Y hoy has tenido un montón de llamados, de gente... Sí, la verdad que bueno, también estamos nucleados, todo un grupo grande de abogados de todo el país, de este tema. Y estamos todos mal, porque más allá que bueno, nosotros trabajamos de esto, nos da lástima, ¿no? Que no se pueda este tema realmente tratar como merece. Gracias, María Victoria. María Victoria Guerrero pasó aquí por la ciudad. Si ustedes tienen dudas o consultas, ¿hoy vas a estar? Sí. ¿Hoy y hoy? Hoy, pero tal vez mañana, mañana un rato también, así que que me llamen. Que llamen, ahí van todos los datos. Doctora María Victoria Guerrero, jubilaciones, pensiones, moratoria previsional, cálculos de haberes, reajustes, beneficios denegados. Estudio Jurídico Guerrero, atiende de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 horas. Alem 944, teléfono 442-6960, Facebook, Estudio Jurídico Guerrero.